Arrancan los competidores de esta cuarta competencia de la tarde, la partida es algo mala para el uno, se batió hacia adentro y se queda en el penúltimo lugar, salta rápidamente por el centro el ejemplar Ghostlighter a tomar la punta, ataca Jason Steylon, se acomoda en el segundo, se recupera por la baranda Accelerator, en el cuarto se viene quedando Uncle Jerome, en el quinto por el centro está el caballo Crew, penúltimo para Cacta Incardo, mientras que el número 4 Albertano está en la última colocación. 23-4, el primer cuarto de milla por la baranda Accelerator toma la punta, Uncle Jerome está en el segundo, en el tercero Ghostlighter, en el cuarto Jason Steylon, luego trata de movilizarse el 7 Crew, en el penúltimo está Cacta Incardo, mientras que el número 4 Albertano está en la última colocación, decide Barbosa con el ejemplar Uncle Jerome a tomar la punta, sigue la presión de Ghostlighter por la parte externa y pelean cabeza a cabeza en 47-2 para la media milla. En el tercero Jason Steylon, en el cuarto se queda Accelerator, en el quinto intenta acercarse Crew, en el penúltimo está Cacta Incardo, mientras que el número 4 Albertano empieza a acercarse desde la última colocación. Ghostlighter está adelante, presiona ahora por fuera Jason Steylon, se queda Uncle Jerome en el tercero, en el cuarto trata de acercarse Albertano que se va contra los punteros, Albertano por la parte externa está desplazando. El 1-12-3 para los 6, Furlong toma la punta, el 4, se queda Jason Steylon en el segundo, en el tercero Ghostlighter se está perdiendo el favorito, Uncle Jerome queda en el cuarto por la baranda cuando van a ingresar ya a la recta final de la Unepar. Es la cuarta competencia de la tarde, domina Albertano, sigue la presión por dentro de Jason Steylon, Uncle Jerome vuelve a la pelea, queda en el tercero, en el cuarto intenta acercarse Ghostlighter, pero se escapa Albertano en la punta, el pupilo de Rodolfo Sánchez-Salomón con Yomal Ortiz y no puede perder ventaja de 4 cuerpos, muy fácil, les gana el 4 sorprendiendo, gana Albertano. Segundo Uncle Jerome, tercero para Jason Steylon, cuarto para el caballo Ghostlighter.